Muy bien, continuamos con nuestra clase número 17 del curso de Proyecto de Arquitectura Exterior Comercial. En la clase anterior habíamos terminado nuestra baranda y habíamos quedado, el acuerdo era en que en esta clase íbamos a empezar a hacer las columnas. Entonces vamos a hacerlo. Voy a presionar clic derecho y voy a seleccionar la opción Unhide All. Espero que ahora sí estén apareciendo todas estas pantallas, esta cajita de diálogos porque tenía reportes de que la clase anterior no estaba ocurriendo. Vamos a decirle que sí, que quiero ver todas las imágenes. Y fíjense que tenemos todos los planes de referencia que estábamos utilizando para trabajar en el proyecto. Voy a seleccionar estos que no los voy a necesitar. Estos que tengo por acá tampoco. Me voy a quedar solamente con la planta que es la que voy a necesitar para esto. En esta clase, que va a ser bien cortita, vamos a hacer las columnas que tenemos por acá y vamos a hacer el piso. De una manera bien sencilla como para ahorrarnos un poco de tiempo y pensando que las columnas van a cambiar en el futuro. Es decir, le voy a dar un truco para que cuando estén trabajando con algún cliente en el futuro, siempre es bueno pensar que el cliente quiere hacer cambios. A los clientes les gusta hacer cambios. Entonces, son expertos en eso. Y sobre todo son expertos en querer cambios y pedirte los resultados para el día de ayer. Entonces voy a enseñarle a través de las columnas cómo uno, pensando a futuro, puedes crear una pieza dentro de 3D Max que a la larga sea muy versátil para que tú puedas cambiar cuando estés trabajando con un cliente y que sea mucho más fácil el cambio y que te ahorre muchos clics. Entonces, en primer lugar vamos a hacer el piso, me voy a ir a vista tope. Voy a presionar F3, me voy a acercar por acá y voy a crear una cajita. Para crear el piso voy a arrancar por acá. Luego voy a ir a perspectiva. Y ahí está mi cajita y la voy a subir a la altura del piso. La caja yo le di un valor negativo. Ok, en su altura. Vamos a tratar de que sea un valor negativo. Voy a subir la caja a la altura del piso donde la necesito. Si vemos las imágenes de referencia que la tengo por aquí abierta, vamos a hacerla más pequeña para que quepa en la captura de la pantalla, podemos ver que el piso llega hasta el límite del marco de la baranda. ¿Qué es lo que quiero lograr ahorita? Voy a tratar de que este piso llegue hasta este límite. Y lo voy a poner un poquito más bajito. Solo un poquito. Ok, en este caso hay un solapamiento acá de la geometría. No se preocupen, esto nadie lo va a evaluar. El 3D no lo va a evaluar nadie. No estamos trabajando con Archicad o con Revit, que el 3D nos arroja fachadas y cortes de manera precisa. En este caso estamos trabajando normal. Estoy inspeccionando todo para que todo quede bien. Y le voy a dar una altura de menos punto cero uno. Menos punto uno. A ver que tengo el perfecto, menos punto uno. Para tener un piso que aunque no lo veo acá, no lo voy a ver porque solamente voy a ver esta carrera superior, me gustaría que tuviera un espesor porque a la hora de verlo en fachada, a nivel técnico de nosotros que lo estemos viendo en vista alámbrica, sería bueno que lo pudiéramos identificar más fácil por su espesor. Una vez que está listo, clic derecho y lo voy a convertir en editable poly y lo vamos a empezar a convertir en el techo o en el piso que queremos que se convierta. Voy a traerme el piso hasta acá. Justo cuando ya está apareciendo por aquí, aquí en estas esquinas, voy a mantener los vértices justo a ese nivel. Porque a partir de aquí luego voy a seleccionar esta cara que tengo acá en frontal. Si no la ven presionan F12. Extruyo. En cualquier valor, no importa porque lo voy a hacer manual y me lo voy a traer hasta el final. ¿Hasta dónde me lo voy a traer? No lo sé aún. ¿Ok? Porque ya esta es demasiada información. Sin embargo, me voy a apoyar en esta cara frontal de la geometría, en esta, y la voy a extruir ahora para hacer el piso que viene en este sentido. Y aquí sí me tenemos que acercar un poquito. Vamos a acercarnos bastante a ver dónde estamos poniendo ese piso. Si no se pueden acercar a estos zooms, como estoy haciendo yo, no se preocupen, eso es cuestión de práctica. Cuando ya conoces el TREMAX, muy bien, te puedes acercar a todas estas áreas sin tener algún bug o que se te esté atravesando, por ejemplo, una columna acá y no la estés viendo. Cuando tienes alguna práctica dentro del TREMAX, te puedes ubicar mucho mejor y de manera más cómoda dentro del programa y este tipo de cosas no ocurran. Cuando ya tengo la salida de esta pestaña, ahora voy a entrar al menú de puntos y selecciono todos estos puntos. Y ahora sí me los voy a traer hacia adentro porque ya sé cuál es el límite. Ese es el límite de mi piso. Y pueden ver que tengo el piso hasta acá. En este caso, todavía no sé qué es lo que va a suceder acá porque estoy viendo solamente la planta de abajo. Tendríamos que buscar en las imágenes, en la planta de arriba, lo que está ocurriendo. Pero no nos interesa ahorita lo que está ocurriendo abajo porque el render no lo vamos a hacer interno de esta parte inferior, sino que lo vamos a hacer de la parte superior. Entonces, voy a presionar por acá estas caras y las voy a traer hasta acá. Vamos a traerlas justo hasta el final donde necesito que haya el piso. Donde necesito que esté el piso, perdón. Aquí los voy a tener justo aquí, justo alineado y luego voy a extruirlos un poquito más para que puedan llegar hasta el final. Me acerco un poco y confirmo que está todo bien. Voy a perforar la geometría un poco. Fíjense que está justo adentro. A ver si lo pueden ver acá. Ahí están. A ver, déjenme acercarme un poquito más para que me entiendan en qué parte de la geometría estoy. Aquí estoy, lo estoy penetrando un poquito. Está justo aquí abajo. A ver. Aquí está. Esta es justo la penetración que estoy haciendo dentro de la geometría. Perfecto. Y luego esta última cara que tengo por acá no me la voy a arrastrar hacia acá porque entonces dañaría todo este trabajo que hice aquí. Ahora solamente voy a seleccionar estas laterales que están acá. Pero no las pueden mover porque fíjense que si las mueven se van a traer esta para acá. Así que tienen que extruirlas en este sentido. Y no las traemos por acá. Como no, matopéllas y todos. Perfecto. Voy a traer justo aquí en el borde. Y ya tengo mi piso que va a funcionar como base para todas las imágenes que voy a realizar acá. En esta clase vamos a hacer las columnas. Así que voy a presionar Alt-X para transparentar mi objeto. Alt-X de nuevo. Si ustedes están trabajando con una versión más nueva de Trimax que creo que hay reportes de esto en el foro y no presionan el Alt-X porque el Alt-X en el teclado no les permite ver a través de un objeto no se preocupen. Presionan clic derecho. Object Properties. Seleccionan la opción Ver a través. See Through. Y presionan OK. Y lo van a poder ver. Ya una vez que esto está listo presiono clic derecho y le doy Freeze Selection para congelarlo para que de ninguna manera yo pueda tocar ese piso. Y ya sé que ahí está el piso que me va a soportar las columnas que vienen de abajo y las que van hacia arriba. Entonces me voy a vista a tope. Lo congelo para poder ver el plano que está debajo de otra manera. Si no lo transparento y no lo congelo no voy a poder trabajar de manera cómoda. Me voy al panel de crear y voy a crear una caja. La altura va a ser indeterminada. Voy a entrar a las opciones y la caja va a tener .8 por .8. Le voy a dar medidas precisas a la caja. Y la altura aún no sé cuánto va a ser pero le voy a poner 8 metros por si acaso. La ubico más o menos dónde va. Presiono perspectiva Z para hacer zoom. Esas moletillas que ya yo tengo por acá que estamos acostumbrados y esta es la columna. Entonces, ¿cuál es la clave? Le dije que le iba a dar un consejo para cuando estén trabajando con clientes. La clave déjenme conectar el cargador de la portátil que en este momento me acaba de preocupar que se está quedando sin batería. Ok, perfecto. Continúo. La clave de esta técnica es pensar a futuro. ¿De qué manera voy a pensar a futuro? Voy a presionar esto, clic derecho y lo voy a convertir en editable polio. Ya yo sé que es una columna que voy a estar editando a cada rato. Entonces, yo puedo determinar que la columna en la parte de abajo, recuerden que le dejamos un espesor al suelo de unos centímetros. De hecho, si me acerco puedo ver acá que la columna lo atraviesa. ¿Ven? Entonces voy a dejar un pedazo de la columna por debajo del piso pensando que después el cliente va a querer algún render en la parte inferior. Todavía no estoy seguro si se me va a antojar en el futuro o no o si ustedes lo quieren hacer o no. Y aquí voy a extruir otro pedacito. Presiono Z y lo voy a colocar justo en la base del piso. Esta va a ser mi columna del nivel superior. La voy a aceptar y ya sé que este es mi pedazo de la columna que va hasta acá hasta arriba. Aún no sé cuál es la altura determinada de esto. Pero estoy seguro que si selecciono los puntos de la parte de abajo está a nivel del piso porque hemos construido este modelo desde el nivel 0,0. Entonces ya yo sé que este es el tramo 1. Estas caras pertenecen al tramo de las columnas de abajo de la primera planta y estas caras corresponden a la columna de las plantas del segundo nivel. Entonces si yo me voy a vista a tope y empiezo a clonar las columnas la clave de esto está en clonarlas como instancias. Entonces yo clono una columna para acá y la voy a seleccionar como instancia. Luego clono otra para acá y la voy a seleccionar como instancia. Y así sucesivamente. Otra para acá como instancia y otra para acá como instancia. Entonces supongamos ah ok faltan las otras columnas así que voy a seleccionar esta, esta, esta y esta me voy a vista a tope. Las clonan a este sentido. Aquí no hay columnas porque deben estar empotradas por allí. Entonces déjenme esconder esta geometría verde. Ahí están las columnas ¿Ven? Por eso es que es bueno esconder las cosas y ponerlas transparentes. Vamos con shift voy a clonar estas columnas para acá como instancias todas como instancias. Luego vuelvo a hacer lo mismo hacia acá atrás y ya aquí me encuentro con la primera ah bueno esta es la planta de abajo. La planta de abajo todavía hay paredes acá pero no importa voy a seguir clonando columnas en caso de que no las necesite las borro. No importa son instancias. Perfecto lo clono para hacia acá y tenemos todo el sistema de soporte del edificio ahora supongamos que ustedes hacen todas las columnas pero el cliente quiere cambiar la altura ahora esta no es la altura del edificio ahora va a llevar otro nivel arriba y necesitan unas columnas más grandes no se preocupen ustedes entran al menú de puntos seleccionan todos los puntos y hacen más grandes las columnas y todas van a cambiar presiono control Z ahora supongamos que el cliente quiere darle un nuevo aspecto a la columna entonces entro al menú de caras por ejemplo y supongamos que voy a agregar por acá un connect para tener un nivel de detalle extra aquí en la base y luego voy a agregar otro connect aquí en la parte superior y supongamos que el cliente quiere que todas estas caras sean extruidas porque van a tener otra textura entonces yo puedo extruir todas las caras en modo local por ejemplo ok para que tenga un espesor la columna y le hago como una especie de pedestal interno esto se usa en algunos diseños lo increíble de esto es que todas han cambiado todas las columnas han cambiado en el mismo sentido pueden ver que tiene el mismo pedestal y el mismo pedestal tiene la misma intención tiene el mismo diseño todo ha cambiado en tiempo real porque hemos pensado a futuro contemplando un posible antojo de nuestro cliente esta es la ventaja de clonar objetos cuando están ya convertidos en editable poly ahora supongamos y solamente me voy a ir a un extremo porque quiero aprovechar que estoy en esta clase para darles un tip un tip ninja supongamos que el cliente dice no ya no quiero las columnas cuadradas ya las quiero cilíndricas ok entonces vamos a crear una columna cilíndrica alta luego la voy a mandar alinear con este objeto vamos a alinearla con este objeto el punto de pivote con el punto de pivote y presionamos ok y fíjense que ahora tengo una columna un cilindro de columna que está justo alineado con este lo ven estaba justo una alineada encima del otro le voy a cambiar el color para que lo podamos ver le voy a poner un color verde amarillo le voy a poner un color amarillo a esta columna y esta columna la puedo hacer más ancha más gordita como yo quiera le voy a quitar los niveles en vertical y la voy a convertir en editable poly recuerden para que sea un objeto editable entonces asumiendo que el cliente ya no quiere una columna cuadrada sino que quiere una columna cilíndrica entonces seleccionamos nuestra columna cuadrada recuerden que es un poly entramos al menú de elementos y le decimos a todo el elemento perdón entramos al menú de elementos y agregamos la columna agregamos el cilindro de nuestra nueva columna y fíjense que todas las columnas ahora se les agregó un cilindro porque todas son instancias luego entro al menú ups control Z porque aquí ya empecé a agregar otros elementos clic derecho para no seguir agregando luego entramos al menú de elementos y selecciono el menú del elemento de la columna central fíjense que todas tienen la columna cuadrada dentro lo doy suprimir y ahora todas las columnas son cilíndricas todo pensando en que hemos pensado a futuro esto es un truco muy muy básico yo lo voy a tratar de dar un tip ninja más adelante pero ya que estoy en esta clase me parecía muy muy importante dar este tipo de información voy a presionar control Z varias veces para recuperar todo lo que hice y no dañar nada incluso la columna antes de hacerle esos cambios locos ok ya no puedo ir más hacia atrás no importa es suficiente para mí control backspace para eliminar ese detalle adicional y pues este podría seleccionar el ring perdón el loop y control backspace para eliminarlo para ya dejar la columna allí lista esperando el techo entonces en la clase que viene me voy a enfocar a hacer las divisiones que tengo por acá del vidrio y voy a empezar a crear la estructura base para hacer el silorrazo porque necesitamos primero hacer todo este cerramiento de vidrio que se va a parecer mucho a la técnica que utilizamos para hacer los paneles de vidrio abajo quizás le dé algún giro para ahorrarme un poco de trabajo y después voy a empezar a crear la estructura para este silorrazo interno hay una foto que lo muestra muy bien estas como es el silorrazo interno y pueden ver que tiene una estructura adentro y que está separado cada cierto tiempo el que está adentro el que está dentro del edificio tiene esta opción tiene esta configuración pero el que está aquí afuera en el balconcito es mucho más pegadito ok entonces hay que hacer dos paneles distintos hay que hacer uno interno y hay que hacer otro externo entonces vamos a tratar de que todo eso a ver que hasta qué punto me alcanza en la clase que viene pero esta fue muy muy productiva para el suelo y para las columnas y sobre todo para darles esa información para que piensen a futuro cuando estén trabajando con un cliente aquí no hace falta colocar esta columna porque esta columna soporta el nivel de abajo es decir clic derecho descongelar todo un freeze all y ahora selecciono este piso y presiono alt x para que se vea es decir estas columnas que están acá arriba que podemos ver soportan el techo que va a ir aquí arriba ok el techo que cubre que protege el edificio de la lluvia pero estas columnas que están aquí abajo que se ven aquí en el plano no las voy a colocar porque son las columnas que soportan este primer nivel ya aquí arriba no se ven aquí en la imagen de referencia están no tengo ninguna columna atravesada en el balconcito a ver aquí no hay ninguna columna atravesada están justo aquí abajo y están soportando este piso esto está embolado ok entonces por eso no estoy colocando las columnas acá y bueno vamos a ver hasta qué punto yo puedo ver hasta allá vamos a ver las imágenes del segundo nivel todo eso lo vamos a estudiar en la clase que viene para ver cómo vamos a cerrar este proyecto aquí arriba para no extendernos mucho y tratar de que sea lo más sencillo posible y bueno esto es todo por esta clase en la parte de abajo hay un botoncito con una manito y un pulgar arriba que dice me gusta presiónalo aunque no lo creas eso ayuda a los videos para que se vean más en YouTube y más personas pueden enterarse que Gov3Studio existe y promueve este tipo de cursos de altísima calidad completamente gratis en español la invitación también es para que entres a gov3studio.com hay muchísimos cursos revisa el blog revisa la sección de CEO revisa el dojo hay mucho explora mucho mucho la página web fue diseñada con mucho cariño para que puedas tener toda la información que necesites y puedas aprender como nunca antes en tu idioma completamente gratis un abrazo muy muy grande y nos vemos en la clase que viene hasta luego y antes de que termine este video no olvides entrar a gov3studio.com es la página oficial de la escuela dentro encontrarás cursos nuevos todas las semanas todos los cursos son en español y todos los cursos son gratuitos por supuesto los programas favoritos que necesitas para trabajar como un profesional esto es todo por este video hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.